Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Enmanuel Merino déjenme que les cuente que me encuentro en Atiquisaya es un municipio que pertenece al departamento de Aguachapán estamos bastante cerca de la ruta de las flores cerca de Santa Ana un municipio bastante bonito, vean esta es la iglesia, la catedral de este municipio se los enseño porque quiero comentarles que tenemos una casa a la venta en el centro de esta bonita bueno no sé si la podemos decir pueblo, municipio, creo que andaría por municipio, es municipio entonces vamos a ver una casa muy bonita, una casa que se va a poner a la venta de aproximadamente 6, bueno no aproximadamente, son 6 habitaciones aunque podemos sacar 7 habitaciones ya la vamos a ver es una casa que está a 3 cuadras de esta catedral que les estoy enseñando para ustedes amigas y amigos que han andado en busca de una casa en este lugar donde pues pueden venir a retirarse, pueden hacer un hostalito pueden pues venirse a vivir acá, tenemos mercados, tenemos seguridad, todo lo que usted necesita así que sigan en este video antes de iniciar con nuestro recorrido les quiero enseñar el parque central estoy grabando este video aproximadamente a las 12 del mediodía la idea es que ustedes puedan ver qué es lo que pueden esperar de comprar en este lugar aunque si ustedes de las personas que son de este municipio y que andan en busca de comprar su casa esta es la oportunidad que han estado esperando esta es la alcaldía de Atiquizaya recuerden que estamos en Atiquizaya viendo una casa que vamos a poner a la venta el precio andará entre los 250 mil dólares de los Estados Unidos de América precio que podemos negociar eso es pues de acuerdo a Valuo le estamos dando un precio de acuerdo a Valuo pero recuerden que todos los precios son negociables así que vamos a ver esta casa no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos que vamos a estar subiendo próximamente si usted necesita vender, comprar o alquilar un inmueble en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla y la casa que hemos venido a conocer en esta nueva oportunidad en este nuevo video es justamente esa construcción, es una construcción de ladrillo con cemento o sea que es una construcción mixta la propiedad no está vieja para serles sinceros fue construida apenas creo que en el 2012 no tiene muchos años verán ustedes que tiene muy buen potencial estamos bien ubicados el parque central está a tres cuadras hacia esta dirección luego pues verán que la calle principal está cerca tenemos cerca colegios cerca la alcaldía negocios prácticamente es un inmueble donde usted realmente puede considerar en venirse a vivir o poner alguna especie de negocio así que vamos a conocerla internamente les voy a mostrar alguno de los espacios esto que están viendo ustedes sería la sala la sala de estar esto está pues justamente frente a la calle tiene su puerta, su ventana la casa pues no está siendo 100% ocupada por ende quiero que ustedes usen su imaginación y empiecen a usar como ustedes la adecuarían para las necesidades pues de cada uno de ustedes así que sigamos esto que ven pues como la casa es de dos niveles tenemos habitaciones arriba tenemos tres habitaciones aunque yo diría cuatro porque una se usa como una sala de estar en la parte de arriba pero realmente se puede usar fácilmente como una habitación también tenemos este espacio normalmente estos serían los jardines este en esta oportunidad es un patio pero usted fácilmente lo puede habilitar como un jardín si ese fuera el caso si esas pues fueran sus necesidades les voy a mostrar los espacios importantes que sería la cocina el comedor y unas dos habitaciones así es como se ve la casa desde este ángulo es una casa de pueblo muy bonita déjenme decirles con mucho potencial potencial en el caso pues usted de pronto quiera hacer una que otra remodelación vamos a ver así rápidamente los espacios que son de interés por ejemplo tenemos acá el área de lavandería tenemos pues una pila muy grande acá tenemos la lavadora la secadora y pues el espacio es extremadamente amplio luego en este otro espacio tenemos la cocina vean ustedes es un espacio independiente que es precisamente solo para la cocina acá cada quien pues puede usar su imaginación y ver qué es lo que haría por ejemplo yo abriría a mi gusto son cocinas abiertas pero sé que también hay personas que les gustan las cocinas en áreas totalmente separadas y luego nos pasamos al comedor se los enseño está justamente contigo a la cocina les muestro para que ustedes puedan tener una muy buena visualización de lo que pueden esperar si vienen a conocer esta casa acá tenemos las gradas ya vamos a ir hacia la planta de arriba pero antes quiero enseñarles la habitación principal sería esta la cual cuenta con su baño completo la habitación es bastante amplia por cierto tiene su aire acondicionado y su baño completo algo que pues es muy importante tenerlo en cuenta al momento de comprar uno vamos a subir al segundo nivel donde vamos a conocer espacios de habitaciones aquí tenemos cuatro habitaciones y dos baños esta sería la habitación número uno tiene su espacio de closet vean ustedes y tiene su baño completo al fondo de igual manera tiene salida hacia la terraza y pues el tamaño es un tamaño pues muy aceptable acá tenemos el resto de habitaciones esto es lo que se ocupa como la sala la sala de acá arriba aunque yo realmente lo ocuparía como una habitación extra vean ustedes tiene buen tamaño aquí ustedes pueden poner una cama tiene salida hacia la terraza esta es una casa en un pueblo o en un municipio muy bonito tiene una vista muy bonita desde aquí arriba es el volcán creo que le llaman el volcán chingo vean ustedes eso que ven al fondo es el volcán y acá tenemos el resto de habitaciones tenemos dos habitaciones más que prácticamente vienen siendo del mismo tamaño y estos pues comparten baños vamos a nada más a caminarlo para que vean ustedes desde otra perspectiva vean allá está el volcán que les comentaba tenemos cielo bonito no está caliente les quiero decir que estoy sorprendido porque no hace mucha calor ojo con eso no les estoy diciendo que no hace calor ahora en el mundo entero pues tenemos un clima bastante extraño ahora quiero enseñarles estas imágenes con nuestro drone es importante que también ustedes puedan ver desde el aire como es este bonito municipio vean que es bastante grande es muy pintoresco vale la pena que ustedes consideren comprar en este lugar si anda buscando un lugar tranquilo este puede ser la oportunidad que ustedes han andado esperando así que que estas imágenes sirvan para que usted pueda decidirse y venir a explorar venir a a conocer más de este municipio y a comprar esta propiedad que les estamos mostrando en esta oportunidad y con esto estamos finalizando un episodio más de visitando propiedades con Emanuel Merino recuerden que hemos visto una casa en Atiquisaya en el departamento de Aguachapán si ustedes han andado en busca de una propiedad en donde poder venirse a vivir tranquilamente porque el lugar es muy tranquilo déjenme decirles y accesible que son cosas muy importantes a considerar al momento que usted compra cualquier inmueble accesible porque tenemos cerca absolutamente todo tenemos cerca médicos tenemos cerca clínicas supermercados el mercado central la policía todo lo que usted necesita está caminando no tiene que agarrar carro y luego los lugares turísticos usted puede irse a la Ruta de la Flore a los Ausoles puede irse a Santa Ana Guatemala donde usted quiera está muy pero muy accesible recuerden que el precio es de 250 mil o 249 mil dólares de los Estados Unidos de América precio que es negociable escuchamos ofertas quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos que vamos a estar subiendo próximamente igual si usted necesita vender comprar o alquilar un inmueble en El Salvador Guatemala Costa Rico Panamá contáctese conmigo a través de mi correo electrónico o mi Whatsapp y con gusto será un placer atenderlo en Manuel Merino Wheel Tour les ha saludado desde Atiquizaya en Aguachapán en El Salvador que Dios les bendiga hasta pronto de la campanita en Aguachapán ¡Suscríbete!